hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias soluciones para reparar el error cuando no podemos ver fotos en facebook te va a dar varias soluciones tanto para google chrome como mozilla en google chrome vamos a ir acá estos tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba le damos en más herramientas extensiones aquí vamos a ver varias extensiones que tenemos instalada en nuestro navegador tal y como estamos viendo en este momento entonces lo que debemos hacer es desactivar las o quitarlas una por una cuando hayamos hecho eso vamos a reiniciar la computadora observamos para ver si el problema se ha solucionado si no funciona de esa manera pues te invito a ir a los tres puntos arriba más herramientas perdón configuración y luego de ir a configuración vamos a ir hasta abajo y le damos donde dice configuración avanzada configuración avanzada nos dirigimos donde dice borrar datos de navegación seleccionamos allí y tenemos que tener las opciones tal y como la estamos viendo en este momento historia de navegación cookies archivo de imágenes almacenados en caché habilitados y acá en intervalo de tiempo siempre y le damos donde dice borrar datos cuando se hayan borrado todos los datos se va a reiniciar el navegador o lo o lo cierran y lo vuelven a abrir ok y verán que el problema se les soluciona otra cosa que puede ser es que la versión del navegador les está dando error quizás tienen una versión muy antigua y por ende no les carga las fotos correctamente o simplemente es esa persona que tú quieres ver esas fotos de bloqueo o configurar su perfil de que muchas personas no vean su información de perfil para aquellos que tienen mox y la firefox vamos acá en estas tres líneas les damos donde dice opciones en opciones le vamos a dar en privacidad y seguridad luego vamos hasta abajo y le damos donde dice limpiar datos y le damos en limpiar para la otra opción es que vayamos acá complementos y desactivemos todos los complementos que tenemos acá o extensiones que tenemos acá en nuestro navegador agregado una cosa que quería agregar antes que se me olvide es que por ejemplo si tú estás utilizando google chrome y te da ese error pues utiliza otro navegador como el mox y la ópera o cualquier otro navegador para ver si el problema así se te soluciona